Según documentos de Caprecom, a un samario de 89 años y 14 hijos le implantaron un audífono de 52 millones de pesos en su oído derecho. Pero en la práctica, él sigue sin oír, porque esa intervención quirúrgica nunca se le practicó. ¿Qué tal esto? ¿Cuál es el oído que necesita el audífono? El oído que necesita más el izquierdo. Entonces ya me dijeron que es preferible que me pusiera este. Era una tragedia anunciada. Yo me tapo este y no lo alcanzo a oír. Los sonidos se habían marchado poco a poco, quién sabe para dónde. Al principio eran ecos que retumbaban en su cuerpo, en un brazo, en las piernas, en los dientes. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo? ¿Cuántos hijos tiene usted o tuvo? Ah, la señora suya. Don José Rafael Mozo Manjarres conserva un cuerpo que ha encapsulado 89 años y un alma muy joven. Eso dice él. Ya escucha poco y ya poco le importa. Yo ruido a veces así y alcanzo a oír. Lo que no las palabras es la que la confundo. Alguna cosa y otra. Él es uno entre 3 millones 200 afiliados de todo el país y a juzgar por lo que afirma. Podría pasar por mentiroso porque en las oficinas de Caprecom en Santa Marta, su nombre apareció en facturas de implantes cocleares, es decir, de audífono. Según la contabilidad de esta oficina, a don José le fue autorizado un servicio para inserción de implantes cocleares en la unidad autoacústica. Allá lo examinaron y le dijeron que entre 15 días volviera para tomarle la medida. El implante costó 52 millones de pesos, incluso estos son los contratos y el acta de aprobación de la propuesta. Pero el problema es que a don José jamás le hicieron este implante. Le tomaron la medida y le dijeron que entre 15 días volvía el audífono que ya estaban para llegar, que ellos lo llamaban. Y mi papá, espere la cita, espere la llamada y nada. Aún así, alguien suplantó su firma y se atrevió a llenar una encuesta de satisfacción del paciente por los servicios recibidos. Nunca hemos recibido esos audífonos. Entonces es una sorpresa que digan de que ya él tiene ese implante si no se lo han puesto. La unidad autoacústica le envió a Noticias Uno este recibo en donde consta que todo había sido un error de ellos y que por ende le había devuelto los dineros a Caprecon. Sin embargo, cayeron en cuenta el error justo cuando una denuncia por estas irregularidades hace curso en la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría. Autoacústica no tuvo otro remedio que liquidar el contrato por incumplimiento y devolver el dinero. Pero no es el único caso. Equimédice en Santa Marta queda en este lugar. Inversiones de SMP limitada a una cuadra. Ambas empresas contratan con Caprecon y ambas pertenecen a los mismos dueños. Todos los días en lugares como este, los colombianos hacen filas para acceder a los medicamentos que en muchas ocasiones son negados. Las pastillas no se las niegan, que son la paroxeternina, tableta 20 gramos y que son caras. Pero qué sorpresa encontrar que en la facturación pasaron medicamentos que cuestan 66 mil pesos en las droquerías a 1 millón 186 mil pesos. Lo extraño es que estos precios pasan por Capremet, es decir, por el listado de precios de Caprecon. Todas estas facturas corresponden a irregularidades. Equimédice y SMP le respondieron a Noticias Uno que esos dineros habían sido devueltos, también por error y también por la misma época en que Autoacústica devolvió los dineros. Voy a dar instrucciones de que se haga la investigación muy rápido porque los hechos que ha denunciado Noticias Uno son muy graves. Tienen que ver con engaños, fraudes en medicamentos, en procedimientos. Lo que más indignó a los pacientes, como José Rafael Mozo, es que hasta existe un informe quirúrgico en donde describen la operación que nunca se le realizó. Como este caso, hay decenas más denunciados. Él todavía no puede huir, pero ya comenzó a ser escuchado.